Bueno, ahora soy, poniendo las manchichas, y vos, anda con el abril ya. No, 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 no. Escúchame, voy a salir unos segundos. Vuelvo, vuelvo enseguida. Es Clark. Es Clark. ¿Seguís enojado porque tenías tirado a ayer? Dale, hermano, media pila. Ya te dije mil veces que tuve que ir a buscar a T-Global a la bordería. Tampoco es para tanto. ¿Qué? Escúchame, hagamos esto. Tipo, para que dejes tan enojado, te voy a ayudar con la que te gusta. ¡Squark! ¡Squark! ¡Dá, no te hagas el otro que yo sé, papá sabe lo que te está hablando! Bien, yo te voy a dar el consejo ideal. Ahora, ¿qué es lo primero que le tiene que decir a una mujer? ¡Taylo! ¿Cómo que escucharla y respetarla? ¿Vos no querés ponerla más, no? No, no, no. Lo que tenés que hacer es, tipo, una danza de apareamiento. ¡Squark! ¡Squark! No, claro, porque ustedes los Pokémon, tipo, se manejan por danza de apareamiento. Entonces, ustedes tienen que hacer una danza de apareamiento, tipo, la que retiene Fortnite, que es traa, traa, y se enamora. Yo soy imputable, hermano. Unos minutos después. Yo no sabía que no le iba a ser propio lo que sea. O sea, yo también tenía toda la fe del mundo. Con ese baile eras inimputable. Tipo, la reconquistabas. Yo, yo lo quería. ¡Kirlo! ¡Kirlo! ¿Cómo va a ser el mismo? ¿Vos estás enfermo? ¿A vos te parece que esas cosas funcionan con las chicas? Unas horas más tarde. ¡Squark! Seguro que hizo defecto tardío la danza de apareamiento. ¡Kirlo! ¡Squark! 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 ¡Fuikko! ¡Tiene novio, tiene novio, tiene novio! ¡Squark! Por la clara ventaja del tipo planta sobre el tipo agua, Squark perdió la batalla. No, escúchame, no estoy preocupado. Vos no tenías ni idea de que yo tenía novio. Así que, lo que tenés que hacer ahora, es dejar que nosotros nos encarguemos. Y así, vas a poder conquistarla. ¡Squark! ¡Squark! ¡Squark!